Evangelio de hoy, 6 de Enero, Feria del Tiempo de Navidad Primera lectura, de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene en sí este testimonio. El que no le cree a Dios, hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas, para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores a Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas, y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. En el esplendor de la nube, se oyó la voz del Padre, que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban, y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. En la primera lectura, San Juan nos habla de cómo vencer al mundo. El mundo es uno de los tres enemigos de nuestra alma, a saber, el mundo, la carne y el demonio. El mundo nos lleva a buscar la gloria terrena, el poder y el dinero. Como contraposición a este Espíritu del mundo, tenemos al Espíritu Santo, que da testimonio de Cristo, que nos ayuda a enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, la vida eterna. El Espíritu del mundo nos hace creer que sólo lo que vivimos en esta existencia material y terrena es lo que importa. Por lo tanto, nos invita a enfocarnos en amasar fortunas y adquirir cada vez más poder. Y para ello, será necesario pasar por encima de los demás e imponernos por todos los medios, para estar por encima de nuestros hermanos. Este Espíritu está ligado al del orgullo y la soberbia, que nos hacen creer que somos más que los demás. Ante el engaño que nos presenta el mundo, nosotros tenemos a Cristo, quien nos da la vida eterna. Jesús nos enseñó a ser humildes, a ponernos siempre al servicio del prójimo. Él, siendo Dios, tomó la forma de siervo y vino a servir a sus discípulos. Y aún en la última cena, les lavó los pies y les demostró que para ser el primero, hay que hacerse el último. Así es como vencemos al mundo, con la humildad de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. Quien tiene su humildad, sabe que sus dones y talentos le han sido dados por Dios y los pone al servicio de sus demás hermanos para mayor beneficio de la comunidad. En el Evangelio de hoy, se nos revela de forma maravillosa el misterio más profundo de Dios, la Santísima Trinidad. Es una maravillosa teofanía en la que Dios ya ve, se revela como una trinidad de personas, anunciando que Jesucristo es su Hijo, al cual confirma con poder mediante el Espíritu Santo, vínculo de unidad entre el Padre y el Hijo. Este misterio trinitario no solo se revela, sino que en el bautismo cristiano infunde en nosotros el mismo misterio. El cristiano, según la promesa de Cristo, es habitado por la Santísima Trinidad, mediante el Espíritu Santo, que se derrama en nuestros corazones. Este espíritu nos hace llamar como Jesús a su Padre, Abba, Papito. Pero no solo eso, sino que nos da la fuerza como se la dio a Jesús para realizar su misión. Cada uno de nosotros, igual que Cristo, tiene una misión y para realizarla es enviado por el Padre con la fuerza del Espíritu Santo, por lo que no tenemos excusa, pues Dios nos ha equipado con poder para ser padres de familia, sacerdotes, trabajadores honestos, gobernantes preocupados de sus ciudadanos, etc. Todos hemos recibido el Espíritu Santo desde el momento en que nos bautizaron. El Espíritu nos ayudará en todas nuestras responsabilidades. Basta que lo alimentemos continuamente con la oración y la fuerza de los sacramentos. Y así podremos llegar al final de la vida, como Jesús, y decir, todo está cumplido. Todo está cumplido.